El celular me lo robaron, pero cuando vi la faja ahí, la faja blanca, dije ¿qué pasó? Y Fabián no estaba, sí, siempre charlábamos, él me decía que iba cerca de Pampa y no sé dónde a militar, él estaba militando en el kirchnerismo. Sí, sí me dijo, sí, no sé con qué era que estaba, con qué cosa, viste, que se habían letido. En el poco tiempo que yo pude trabajar en el puesto de diario, justo pasó lo que yo estaba laburando en la pizzería, ¿te acordás? Y la chica esa, Tamara, el dueño de la pizzería, no sé qué le había querido hacer, yo le pasé el audio, le mostré el audio a Fabián, después hubo ciertas cuestiones políticas y se murió de un infarto, pero me pareció muy raro, porque fue justo en un momento muy puntual. Él quería siempre que vaya a la unidad básica de allá, pero no pude ir. La primera que estaba ahí me dijo, no me acasó de quién era. Veranismo revolucionario. No, puede ser fantástico, o otro medio parecido, así. En un momento, no. No me dijo, viste, que me iba, me dice, metete, dice, o sea, porque yo dije que abrió una calca a la vuelta, dice que hay una también. Sí, pero eso es de nuevo encuentro, el de la vuelta. Está de nuevo encuentro. Dice, pero sí, porque le dije, va a venir el final de tal, le digo, viste. Dice, pero si podés metete, metete. Dice, si vos te vas, que se lleve, que se te metes. Sí, la cuestión es que, no sé, no lo pude ver más. No lo pude ver más. Fue un baldazo de agua fría. Se murió de un infarto justo en un momento muy puntual. Él me quería ayudar con unas cosas que me habían hecho políticamente y demás. Por eso me quedaba charlando ahí. Bueno, el día que vos estuviste, vinieron dos chicas y viste que paró un auto de policía. Sí, pararon un montón, qué sé yo. Pero no, pero pararon dos autos y se metieron dos chicas en el local para sacarse una foto. En el puesto de diario se metieron. ¿Te acordás? Creo que sí. ¿Viste? Sí, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, eran de la OPPO, o por lo menos así se mostraba. Pero bueno. Nos vemos, ché. Saludos. Saludos.